¿Usted la dejó el papá de la niña usted? Usted es muy tóxica, quizá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo celaba, ¿verdad? Yo la dejó porque le dijo que se separaron con él porque cuando mi mamá murió, yo me la llevé a ella. Y él se acompañó. Se vuelve a otro, ahí se fue para estar un hijo, una mujer. Mirá, es que usted era muy tóxica con él y por ahí la dejaron. Yo no sabía que estaba embarazada, yo me la llevé a ella y mi papá no me murió. Ah, no sabía usted que estaba embarazada. Y no quise yo, o sea, él dejó de... Y ella no le dijo, imagino, mira, estoy embarazada porque tenía miedo. No, ya te felicito, le dijo usted, perdón. ¿Cuánto es usted? Ah, 17, ya cumplió 18. Yo me he tardado entonces. No, pero ya, ya, no, como tiene niña. Por ella y por ella. No me gusta ser padrastro. Imagínese cama. Por eso, mi mamá. La niña está bien bonita, mire, ahí un chalita. Por ella, por las tres, para las tres. ¿Usted la da? ¿Por las tres grandes o por las tres pequeñas? No, estamos para las tres. Por las tres pequeñas o por las cinco. O por las cinco. Por las cuatro trabaja usted. Se le cayó la moto. A ver, ey. ¡Ya lo desgraciado! Es que se está estructurando. ¿Qué es el papá lo que está haciendo? La roja le hubiera traído mejor que la roja. Va, entonces, hoy estamos listos. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, sí, 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 sí. Hay que aposurarnos. Hay que poner los pies. Vaya. No, 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 no. Justo así necesito uno yo para poner los controles. Esos de colores están bien originales. Ajá, esos están muy grandes. ¡Ey, diablo! Te vi, camarada, no cre... No, le quebró el espejo también. ¡No, le quebró! Solo el espejo. ¡Joder, solo el espejo! Y es que el chucho pasó y la botó. ¡Ah, no, hombre! ¡Joder, que estamos, hombre! ¡Que no la pone bien! ¡Sí, que estamos, hombre! ¡Mire, la cama atrapa, juela! ¡Ey, si yo lo juro es que ya está quebrado! ¡Sí, hombre! ¡Mama, mire, bebé! ¡Sí, mire, mire, la cama atrapa, juela! ¡Juela! ¡Otra nueva! ¡Nueva! 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 ¿Le voy a tocar el color? ¿Ya le pusiste ya? ¡Nueva, cama, gente! ¡Sí, no es nada! A la Ale que se le va el freno de atrás. ¡Sí, pero está! ¡Vale, se le fue el buen roto! ¡Sí, pero está! ¡Mire, cómo está él! ¡Mire, ahí está él! ¡Ahí está él! ¡Entonces para usted, quién lo paga! ¿El diablo o usted? ¡El diablo! ¡El diablo, vaya! ¡Vaya! ¡Pero cómo vos sos mi hermano, vos te toca! ¡Va, démelo, pues! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso es el limón! ¡Eso son los hombres de palabra, mire! ¡No lo robamos, pa! ¡Sí, pero es que... ¡Sí, dame! ¡Aquí se asume todo! ¡Mire, eso es que él es amado usted! A la pobreza y la vez de cada rato, ¡pá amado! ¡Ay, mire, qué es lo que le puso! ¡Ve, espero después que...! ¡Pero cómo ya se fregó, este me lo regalé, me lo regalé a mí, porque pa' qué que... ¡Aquí se asume todo! ¡Ve, yo ya vio! ¡Sí, no se preocupe, que el diablo es paga todo lo que rinaba! ¿Con qué pagó la de 500 de Armando por amor? ¡Un espejo no vale tanto! ¡No, hombre, usted no vale tanto! ¡Vaya, déjame, déjame, déjame! ¡Vaya, déjame, déjame, déjame! ¡Ya, agarremos por malidad por favor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, este quido! ¡Esto es un tiempo! ¡Entonces! ¡Empecemos ya a destruir en los carros! ¡Las canastas vamos a bajar unas! ¡Ajá! ¡Hey! ¡A dónde las canastas! ¡A dónde está para poner las canastas ya! ¡Vaya, déjame después, y una vez! ¡Vamos a descargar un camión de canastas! ¿Por qué íbamos a cargar los roperos? ¡Con láminas! ¡Dice! ¡El filamón que ya no es la... ¡La yo se le dijo que la ave! ¡Ah! ¡Sí, me estaban diciendo! ¡¿Qué es la ave?! ¡¿Qué es la ave?! ¡Y dice que se le fueron los frenos! ¡Todo se le dijo! ¡Vaya, déjame! ¡Vaya, déjame, déjame! ¡Vaya, déjame, déjame! ¡Vaya, déjame, déjame! ¡Vaya, déjame, 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 déjame! ¡No, déjame, 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 déjame! ¡Oh, guau! Ahorita lo que pones un café ¡Ah! ¡Tu comida es la debilidad! ¿Cómo lo voy a entregar? ¡Por cinco, pero no, como tres de cinco no me manda! ¡Ay, Dios! ¡De hijo lo de diez ando! ¡Yo ando varios de cinco o no! ¡Venga, vamos! ¡Cro que traen varios de cinco! ¡Vamos a ganar las canas! ¡Ay, Dios! ¡Buenas! ¡Ay, ay, ay! Pero Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dominga Dame un besito pues ¿Por qué no me querés dar un besito? No, yo ni una pregunta ¿Por qué estamos bajando todo, 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 todo? Dame a todas No, no todas No, no todas Pero es que ya vienen, ¿verdad? Entonces va a ir uno de canastas Uno de roperos Y uno de láminas Las camas hasta después Y el otro, ¿qué falta? Las camas Faltan las camas Vaya, entonces pasen las de ya para acá Las de aquel camión para acá para desocupar el quilla ese ¿Y de roperos dónde va uno de roperos? Que yo no veo Ah, ese que no, dijeron que el Dina iba a ocupar de roperos Allá creo que están Ah, ok Son de, no sé quién es el que dijeron El Dina dijeron que iba a llenar roperos Y así sinceramente, ¿ustedes creen que vamos a terminar ahora? Tenemos que terminar ahora A ver cómo nos va con el clima ¿Cuál es el clima? ¿Terminamos o terminamos? Ahorita el clima está bien No, no quedamos a dormir aquí Y mañana empezamos de la mañana Y ya está No, mejor regresamos tempranito Toma Toma Ay, es que esta gente no es a desorganizar Vaya Vaya, para allá lo vamos a pasar Está bueno, como importa, no importa Y ese que carro es el lleno Ah, entonces este va a ser con la lámina Va, entonces este lo vamos a llenar de lámina Vaya, ya es gordito Vaya, lleno de canasta Para allá lo están llevando, chico, ya no Chico, chico Chico, ya no Chico Es para este Es para este, ve allá Para este Para este Esto no te quiero afligir, besi, pero puede ser un tumor Hasta abajo No te quiero afligir, de verdad Pero está bien raro No está Es que las amígolas están acá Aquí te duele con la tele inflamada Vaya Mira los dos lados Este lo tengo más inflamado Y si te duele Pero se ve como que Porque mira aquí Y siempre en la noche me cuesta respirar Tienes que ir donde un otorrino la lingólogo ¿Qué es eso? ¿Otorino la lingólogo? Si te dejan que un examen Miren, pero se le ve como una avena ¿Será que es mal? Este fue de lado quizás Este fue de lado en el agua Este fue de lado en el agua En el agua y en Guatemala Primero me empezó a doler el cuello Y después me quitó el dolor Y me apareció ese chico La hermana tiene Que tenemos los riñones ¿Los riñones? Los riñones Sí, yo también tuve eso Nadie le preocupaste No le hagas aliento No, a mí me gusta que me vayan sacando las cosas Que yo te voy a enseñar Yo tengo infección en las vías orinarias Y tengo anemia De verdad Yo estoy mala Yo no las digo Yo sí, pero yo sí tengo infección ¿Tienes que dejar a la hija así Es tu hija de rara? ¿Usted no complica la vida? Vaya Le quiero dar más gracias Porque trabajar voy No va a estar allí No, no, pero No, yo ya me voy de regreso ¿Y quién va a estar allí? Yo me voy a ir ahorita Ah, para ir Ah, ok No, pero le quiero agradecer de veras Lo quiero mucho Y que Dios me lo bendiga Bueno, muchas gracias Y a todos los que nos ayudan En esta Porque están con nosotros Con los pobres Y a usted también Muchas gracias Y a usted también Que Dios me lo bendiga La vida Muchas gracias ¿Va a estar allí? ¿Va a estar allí? No, no se preocupe Usted ya tiene que estar A la montada por ahí Gracias 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 Ya vamos a pasar por ahí Yo también Cuando me salió ¿Cómo? De ahí en la lucha Allí va a salir ¿Desde dónde usted? De mi casa Porque como yo paso en la casa Estoy trabajando Yo me cuido a las niñas ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en El Milagro Allá En entrada ¿De qué tiene 5 para adentro? No, no, no Ah, no ¿Qué agrega? De hoy a las 5 y media 5 de la mañana O sea que es niñera Le paga 100 dólares a mes Está buena Deja de cuidar a mi hija Deja de cuidar a mi hija Deja de cuidar a mi hija Dejo de cuidar a mi hija Dejo de cuidar a mi hija Dozle lavo, barro, plástico Y usted cuida a su hermana Y a su hija O sea que usted es niñera Bueno, niñera Ajá vayan abajo arriba con razón la conoce después al diablo a la alejandra le gusta ponerse el lente el adn es diferente el adn es diferente porque el otro papá como la melisa con vos son diferentes de todo de todo es diferente no pero se quieren desde pequeño la semana gran mordida en la chiche cuando me molestaba no estaban dando riata estaba peleando y como no podía defenderme porque estaba chiquito y él estaba viejo ya una gran mordida en la chiche no la mordida la cicatriz la cicatriz que pelea yo te quiero no es que yo no digo lo demuestro siento raro yo también voy a hacer lo mismo así le dice también a la chava dice te amo yo también o yo madre por qué no mejor si no comenzar de abajo alguien anda la lista ya sabemos la clase la clase lámina que tengo que llevarse una docena o medias no porque tampoco la conoce así cuidado con las cabezas de los bichitos mire ve cómo van a hacer con las docenas de la media no que cómo las van a separar pues eso lo que yo les digo que media como le a un lado y a un lado y a dos en este lado que ya vieron eso para cuántas casas 10 1 0.53 medias son entonces que vamos a necesitar la cuenta espérame 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 esta es la primera página entonces aquí necesitamos una media 2 medias 3 medias 4 medias 5 medias 5 medias 5 medias 5 medias 5 medias y cuántas enteras a las enteras en valerriata pero con solo que llevemos las medias ya olvidaste pues ah si es 11 como 10 11 cierto no yo no antes calzo quítate ve si ve si ve si ve si ve si estas bichas son bien trabajadoras me lleven estas bichas puro callejano se ven si son trabajadoras ustedes y no les pesa esto es de una media a una docena 100 pesos pesan va y por qué llevan 2 de 2 de canasta me pregunto yo por qué llevan 2 carros de canasta ahí no sé 2 han llenado de canasta para hacernos el otro no caen esa también la gordito es que no la van a llevar todas ok si es que si acaban vienen llevan si acaban láminas vienen llevan yo creo que lo que vamos a necesitar más son roperos porque esos son los que hacen más volumen hay que faltan las camas y tenemos que desvasear uno ah pues si hay que desvasear uno faltan las camas no me acordaba el otro fue las canastas porque van a horquillas de canasta es que no vamos a desvasear uno yo no espero que llenaron dos era uno y las demás canastas iban para adentro eso les dije yo ahorita es que se te hacen un solo revoluto porque así los puedo hacer es por eso que no me gusta andar la cámara a mí mire porque como yo no puedo si